¡Atención, atención! Me bote, me bote, me bote, tanto que yo amaba a esa mujer, y ella me engañaba descaradamente, pero la mentira tiene patacota, por eso mi amor ya no le pertenece. Me bote, me bote, me bote, me bote, tanto que yo amaba a esa mujer, y ella me engañaba descaradamente, pero la mentira tiene patacota, por eso mi amor ya no le pertenece. Ahora estoy pa' salsa y ahora estoy pa' todo Y ya yo tengo a otra que me quiere a mí Soy feliz Ya, 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 ya Eso yo contigo, ya no quiero nada Echa pa' allá Mira, mira Ahora estoy pa' salsa y ahora estoy pa' todo Y ahora me solté Y ahora me solté Pa' la calle Y ahora me solté Y ahora me solté Raúl por la calle Y ahora me solté Y ahora me solté Yo me volví de esa roja Para allá por mañana Y ahora me solté Y ahora me solté Y yo que tanto la quería Perdón yo me equivoqué Y ahora me solté Y ahora me solté Me boté, me boté Pa' la calle me boté Y ahora me solté Y ahora me solté Y ahora me solté Y su fuerte ya anda, y anda, 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 anda sin parada Y su fuerte ya anda, por eso me solté, por eso me liberé Me solté, me solté, me solté, pa' la calle me bote Me bote, me bote, me bote, aché pa' usted Me solté, me solté, me solté, trago en la calle otra vez Me bote, me bote, me bote, como dice Simóné Me solté, me solté, me solté, mano arriba, mano arriba Me bote, me bote, me bote, repite otra vez Me solté, me solté, me solté, aché pa' usted Me bote, me bote, me bote, llegaron los metales otra vez Me bote, me bote, pa' la calle Tú sabes, tú sabes, déjate de aguaje Y ahora me bote, me bote, pa' la calle Conmigo no quiero aguaje Fuera pa' la calle Tú te cogiste pa' eso Fuera pa' la calle Rabundo ya está en la calle Fuera pa' 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 la calle ¿Qué haces parar en la esquina? Fuera pa' la calle Parece que está pa' más Fuera pa' la calle Sal pa' la claridad Fuera pa' la calle Niña tienes que parar Fuera pa' la calle Billetera manda a la Fuera pa' la calle Billetera manda a la Salte que está pa' más Todo el mundo pa' la pista Salte que está pa' más Disciplina Salte que está pa' más Salte que está pa' más Llego a tu traductor Salte que está pa' más Llego a tu traductor No hay miedo Fuera pa' más Espira Espira Fuera pa' más Fuera pa' más Fuera pa' más Llego a tu traductor Fuera pa' más Fuera pa' más Fuera pa' más Un patazo de ronron 2.000